En el capítulo anterior ¡Ay, oíste! Si te contara, imagínate que me vine a vivir a Río Negro ¡Aló! Mi amor, ya llegué, ¿dónde es eso? ¿En senderos o en jardín? ¿En qué torre? A ver Mami, en la torre 2 de senderos ¡Ah, bueno mi amor, allá voy pues! Bueno, mami, adiós ¡Ay, qué maravilla todo esto! ¡Cómo quedó hermoso! ¡Ay! Mami, hola, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! ¿Qué más, mija? ¿Bien o no? Bien, ¿y vos cómo estás? ¡Ay, bien! ¡Mija, permiso! ¡Ay, pero esto quedó de muerte lenta y babachorriada! ¿Cierto, mami? Mira, al altar de la Virgen del Carmen ¡Ay, qué espectacularidad, mija! ¡Ay, no, no, no! ¡Bendito sea mi Dios! ¡Virgencita Santísima, gracias por este hogar tan hermoso que nos has dado! ¡Ay, ya sea el milagrito con Don Octavio! ¡Ay! Vení, mami, yo te recibo ese bolso ¡Ay, gracias, mija, mi Dios, reparte! ¡Vamos, yo le muestro la habitación! ¡Ay, mija, qué es esto tan maravilloso! ¡Yo ni en sueños me lo imaginaba así! ¡Ay, qué dicha! ¡Ay, bello! ¡Ay, bello Don Octavio después de que me enviudó, papacito! ¿Qué se tramará la tía Snelia con Don Octavio? Pero, ¿y quién es Don Octavio? Las respuestas a estas preguntas en un nuevo episodio de Miércoles llegó la tía Snelia. ¡Ay, bello Don Octavio! ¡Ay, bello Don Octavio! ¡Ay, bello Don Octavio! ¡Ay, bello Don Octavio!